Hola, saludos nuevamente amigos. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia, esta vez relacionada con la categoría eléctrica Fórmula E. Bueno, la Organización Internacional ONU, a través de la Conferencia del Cambio Climático, incluye en su programa la Fórmula E y el próximo 12 de noviembre tendrá el IPRIX de Marruecos, que es de la Fórmula E, y además coincidiendo con el desarrollo de la reunión número 22 de la Conferencia de las Partes, que versa obviamente sobre el cambio climático, se celebrará el IPRIX de Marruecos con el objetivo de concientizar a la población mundial de la necesidad de encontrar soluciones al calentamiento global y a la contaminación ambiental. Y bueno, y aquí se puede ver, este es el trazado para el IPRIX de Marruecos de la temporada 1016-2017 de Fórmula E, que va a ser la segunda de la tercera temporada de este campeonato de monoplazas eléctricos, así va a ser. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós camifuera, chao.